Hola muy buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y el vídeo de hoy estamos en guía rápida de cómo subir los tiburones de... O sea, de cómo subir los tiburones, de cómo completar las misiones de todos los tiburones, desde el tiburón de arrecife hasta el tiburón blanco. Vale, solo lo hago hasta el tiburón blanco en este vídeo pues porque son las más fáciles y es como quitarlos todos de una. Subiré un vídeo semanal de cómo completar las misiones de cada tiburón. Vale, primero haré este y para la semana que viene haré el del megalodón y el del siguiente tiburón, para la siguiente el del siguiente solo, para la siguiente el del siguiente, así hasta el último. Y después los tiburones espaciales. Y sí, es espaciales, que por fin una de las gentes diciéndome que no es espaciales, que es especiales, pero si me voy a evolución... ¿Qué pone aquí abajo? ¿Qué pone aquí abajo? ¿Tiburones? Espe... ¡Qué fail, tío! Especiales... Os juro que no estoy loco, eh, que antes ponía espaciales, que esto lo cambiaron, ¿por qué? Me dejaron... Me gustaba más antes cuando ponía espaciales. Ahora, ¿por qué coño pone especiales, tío? Esto es una maldita locura, loco. Os aseguro que ponía antes espaciales. Voy a poner una foto por pantalla para que no me dejéis por loco, ¿vale? Que ponía espaciales, hombre. Y ahora pone especiales. Ahora me están liando, tío. Vale, pues nada. El fail de Lolito y bueno, vamos allá. Vamos a empezar por el primer tiburón. Tiburón, que básicamente es muy sencillo. Todas las misiones desde el primer tiburón hasta el último. Vale, el tiburón de arrecife. Estas son las misiones. Come 50 peces tropicales, es normal. Come 50 peces normales mientras juegas y ya está. A lo mejor se hace difícil si el tiburón lo tienes a nivel 1, pero a lo mejor a nivel 10 ya lo haces en un momento. Vale, nada de 500 metros. Esos son los nadar y ya está mientras comes. Cómete a 3 personas. Solo vas por arriba y te comes a 3 personas y ya está. O a buceadores, pero... Es más fácil si te comas a personas que estén nadando por encima. Come a 3 personas... Come 5 pelícanos. Los pelícanos son los pájaros, porque después están los pelícanos y los... Vale, vale. Los pelícanos, si no me equivoco, creo que eran los pájaros porque imposible que sean los pelícanos de los otros. No me acuerdo cómo se llaman ahora mismo. Pero eso básicamente vas por arriba y te los comes mientras están apoyados en la superficie. Salta 3 metros sobre el mar con el turbo. Eso corre, saltas y ya está. Come 4 tortugas. Las buscas, te las comes y ya está. Sobrevivir durante 4 minutos. Eso es jugar durante 4 minutos y ya está. Vale, es que estas misiones son facilísimas. Es que no tengo nada que explicar de cómo completarlas. Come a 3 pañistas. O sea, 3 pañistas son los que están en la playa o nadando. O sea, que básicamente creo que es lo mismo. Come 3 pañistas y el otro era... Come 3 personas. Pues 3 personas y 3 pañistas yo creo que es lo mismo. O a lo mejor los pañistas son los que están en bañadores. No sé, supongo. Supera los 25.000 puntos. Esto es hacer puntos. Aconsejo tenerlo a nivel 10 para más facilidad. Hacer puntos y ya está. Y si puedes comprarte la cría, pues cómpratela. La cría que viene con la... Con el... Con la... Con el tiburón de arrecife, hombre. El tiburón maco. El siguiente. Tiburón maco. En serio, tiburón maco. Tío, son cosas mías. Le cambiaron el nombre a las cosas. Antes se llamaba tiburón marrajo. Antes se llamaba marrajo, tío. Ahora se llamaba maco. Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Me estoy volviendo loco. ¿Qué pasa, tío? A ver, misiones. Come 3 pescadores. Eso vas a un barco. Subes el barco y los 3 pescadores que tienen encima te los comes. Y ya está. Nada a 200 metros sin comer. Eso te comes todo lo que hay en una zona. Y te pones a nadar por esa zona sin que haya comida. Hasta que hagan los 200 metros. Y ya está. Creo que dije 200 o 300. No me acuerdo. Come 5 pelícanos en vuelo. Vale, eso subes. Y cuando los pelícanos se van a ir allá a volar. Pues te los comes. Es fácil de hacer, en realidad. Cuando se vayan a ir a volar. Y cuando estén en el aire. Pues te los comes y ya está. Come 5 tiburones enemigos. También es fácil. Te comes 5 tiburones maco. Como se llaman ahora. O dar recife. Y ya está. Sobrevivir durante 6 minutos. Eso es jugar y 6 minutos. Y ya está. Lo siento. Estoy muy pesado con él. Y ya está. Pero es que no hay más explicación. Come 3 peces vela. Eso es buscarlos. Comértelos. Y ya está. Desactiva 5 minas. Es encontrar las minas. Estamparte contra ellas. Y que está ahí. Encuentra un objeto hundido. Pues básicamente. Si no sabéis dónde están los objetos hundidos. Tenéis un vídeo aquí abajo en la descripción. Subido por mí obviamente. De dónde están todos los objetos del juego. Y si no tenéis el minimapa. Pues os va a ayudar bastante de cómo encontrarlo. Supera los 50.000 puntos. Eso es jugar solamente. Jugar y jugar y jugar. Hasta que lo complete. Y como dije antes. Aconsejo tener el tiburón al máximo. Pues para mayor facilidad. Vamos con el pez martillo. Come 40 cangrejos. Eso es fácil. Vas por la orilla de la playa. Bueno por la orilla. No sé si aparecen. Vas por debajo. Por donde haya muchos cangrejos. Obviamente. O te vas a la guarida del cangrejo gigante. Y te lo haces en un momento. Eso sí. Que no te coja el cangrejo gigante. Porque te revienta. Contra reloj de sardina. Esto es comerte muchas sardinas seguidas. Te comes muchas sardinas seguidas. Hasta que lo complete. Cómete 5 rayas. Pues las rayas las buscas. Te las comes y ya está. Porque es que no tiene más explicación. Nada. Mil metros sin que te piquen. Esto es nadar. Sin que te hagan daño. O sea. Nadar. Comer sin que te hagan daño. Para completarla. Y bueno. Para completarla solo. Nada sin que te hagan daño. Y ya está. Come 200 peces. Es fácil. Encuentra 3 objetos hundidos. Como ya dije. Tenéis el video en la descripción. Para saber dónde están los objetos. Sobrevive durante 8 minutos. Jugar. Y ya está. Come 20 tiburones enemigos. Este ya es un poquito más complicado. Pero solo buscarlos y comértelos. Súpera los 100.000 puntos. Eso es jugar hasta completarlo. Vamos con el tiburón tigre. Ataque abisal. Come 10 peces abisales. Los peces abisales. Tenéis. La guarida del cangrejo. Sin meteros por la guarida del cangrejo. Si no seguís para abajo. En esa zona. Hay. La guarida de los peces abisales. Que está llenísimo. De peces abisales. Los metéis ahí. Y os coméis a 10. Bueno. A 10. Si no lo encontráis por el camino. Pues los coméis ahí. Porque es más fácil. Salta 8 metros fuera del agua. Solo saltas con el turbo. Y ya está. Come 3 motos de agua. Los buscas y te los comes. Cómete a la mítica Lubina Kempi. La mítica Lubina Kempi. Está a la punta de la derecha. A la punta de abajo. Antes de llegar a la punta de abajo. Pues para. A ver. La punta de la derecha. Bajáis al fondo. Y antes de llegar. Meteros en la guarida del Alan. Pues os metéis. Para la izquierda. Aquí está la cueva de la Lubina Kempi. Os la coméis. Y ya está. Come a 30 personas. Eso. Vas por la superficie. Comiéndotelos. Y ya está. Sobrevive durante 10 minutos. Juegas. Sin morir. Y ya está. Encuentra 5 objetos hundidos. Tenéis el vídeo aquí bajo la descripción. Como dije antes. Sumergete a 250 metros. Esto es sumergirte. Lo más profundo que puedas. Hasta que te salga. Que ya lo completaste. Supera 200.000. Punto. Juegas. Lo completas. Y ya está. Como esto. La supermisión siempre es aconsejable. Tener el último tiburón al máximo. Para aguantar más. Gran tiburón blanco. Y por último. Bueno. Gran tiburón blanco. Y por último. Ya. Misiones. Gran tiburón blanco. Vale. Cómete un gran tiburón blanco. Lo buscas y te lo comes. Come 500 peces. Eso es. Comértelos. Y ya está. Obviamente. Como dice. Desactiva 15 minas. Te estampas contra ellas. Y las estalla. Destruye 3 submarinos. Pues el submarino es. Lo buscas. Están. Suelen. Suelen estar. Siempre por las profundidades. Y siempre suele estar. Sí o sí. En la guarida de Alan. Que es para la punta de la derecha. A la punta de abajo. Por ahí te los encuentras siempre. Sobrevide durante 15 minutos. Es jugar. Obviamente. Y ya está. Come 10 peces pelícano. Que los peces pelícano. Eso es a lo que me refería yo. No los pelícanos. Si los peces pelícano. Están a la punta de la derecha. A la punta de abajo. A la punta de abajo. En la guarida de Alan. Por ahí. De donde están los peces pelícano. Donde los puedes encontrar para comértelos. Come 100 cosas en un minuto. Que las 100 cosas en un minuto. Es fácil. Básicamente es fácil. Solo es comer. 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 Donde haya mucha comida. Y ya está. No es como la de Alan. Que ya lo explicaré en su vídeo. Encuentra 8 objetos hundidos. Que tenéis el vídeo aquí abajo en la descripción. Y supera un millón de puntos. Eso básicamente es fácil. Aconsejo también tener el tiburón al máximo con los otros. Lo tienes al máximo. Y lo completas. Y ya está. Y no tiene más lógica. Pues bueno gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Like. Suscríbanse. Y para la semana que viene. Subiré el de Megalodon. Y el de Leviathan. Like. Suscríbanse. Y adiós.